Amigos, hola, buenas noches, ¿cómo están? Ay, amigos, déjenles digo una cosa. Yo soy una mujer muy bien portadita. La Antonella no lo es. Antonella no. Ahorita me dijo, mami, agárrame este cartón. Espérenme, déjenles digo una cosa. Ok, hoy es jueves, jueves. Y no hemos hecho nada. Ayer no hicimos nada más que los quehaceres del hogar, cosas que se tenían que hacer. Y luego hoy, igual. Entonces planeamos que para mañana nos vamos a ir a, vamos a decir, de mini vacaciones, ¿ok? Entonces nos vamos a ir de vacaciones. Y hoy fui a comprar, me parece que es la tienda JCPenney que está cerrando. Fui, compré toallas, un set de cobijas para las camas de la casita, que se vean iguales. Y sí las compré, ¿saben por qué? Porque normalmente cuestan como 100 y cacho. Entonces cada set me costó como 50 y tantos. Pero traen un set de sábanas. Sábanas y trae una almohadita o dos almohaditas, no recuerdo. Pero bueno, está, está bien. Ustedes ya saben que yo me pongo a sacar así cuentas y que, no, pues que si compro todo esto separado, ¿cuánto me va a costar? Y bueno, lo bueno de esto es que lo estás comprando y vas a tener un set. O sea que lo vas a poder poner juntito y se va a ver igualito. No normalmente como yo, que voy a la Goodwill, a la tienda de segunda y que me encuentro uno de color amarillo, uno de color gris, uno de color, no sé, diferentes colores. Pero bueno, ahí se mira bien, ¿ok? No estoy diciendo que no se vea bien, pero, pues bueno, más bonito si se ve igualito. Una sola vez hicimos eso, compramos unas cobijas que iban en las camas, como unos cobertores muy, muy hermosos que nos costaron como 100 dólares cada uno para las camas chiquititas, ¿ok? Amigos, no les miento, como a la segunda apuesta, una persona, no sé qué hizo, nunca, nunca nos ha volvido o vuelto a suceder, pero esta persona algo le puso, era como resistol o algo así y se nos arruinó. No, una, uno de los sets se nos arruinó completamente, entonces ya no lo pudimos utilizar y se me hizo, o sea, me sentí mal porque pues estaba, en mi opinión, caro. Yo normalmente en la Goodwill pago como 12, 14 dólares por esas cobijas, o sea, por las cobijas que van arriba de las camas, los cobertores. Entonces, y en esta ocasión compramos de 100 dólares, ¿ok? Entonces, es una, es, o sea, es muy diferente los precios. De ahí le dije a Tim, no, ya no voy a hacer eso. Sí, lo puedes incluir en los taxes y que sabe que tanto, pero bueno, amigos, que te gastes 100 dólares en una cobija a que te gastes de 12 a 17 dólares en una cobija, es muy, muy diferente. Bueno, amigos, déjenles digo que hoy fui a comprar unas cosas en esa mentada JCPenny porque están cerrando ya con eso del virus. Dijeron, no, pues que ya no, ya no vamos a poder vender, ya, ya se nos arruinó el changarro. Y me encontré una cobija, Antonela le encanta, le encanta, así esté caliente. Ella se quiere tapar con una cobija, entre más suavecita mejor. Y yo le digo, mi amor, está haciendo calor. No, no, pero ocupa una cobija, ocupa una cobija, me quiero tapar. Ándale, pues. Y se tapa. Yo no, ¿ok? Yo si tengo calor, fum, todo para afuera. No me, no me tapo con nada. Ni una sábana, ni nada. Antonela siempre, siempre se quiere tapar. Entonces, bueno, me encontré una cobija muy bonita, suavecita. Y la agarré para ella y venía como un, se la entregué ahorita. Y venía como un pedazo de, como de, no es cartulina, es como un pedazo de cartón. Y luego me dice, mami, ven, ven, agárralo. Y le dije, no, 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 no. Y luego me dice, sí, agárralo. Le voy a dar un golpe para quebrarlo. No, Antonela, no. Y luego me dice, sí, agárralo, agárralo. Y ahí voy, pues, ándale, pues. Y le dije, no me vais, no me vais a pegar, mamá. Y no, 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 no te voy a pegar. Pum, le doy un golpe. Nada. Pum, que le doy un golpe bien fuerte. Y yo lo estaba sosteniendo así. Y miren lo que pasó. Miren mi uña. Oh. Y esa es la que estaba larga, eh. Esta es la que estaba larga. Les muestro la cortita. Esa es la cortita. La que yo a propósito hice cortita para poder escribir mensajes o contestar, o usar el celular en general. Pero miren. De este largor a esto. La Antonela me acaba de quebrar mi uña. Y aún siento que me duele. Siento que me está ardiendo. Entonces quiere decir que, pum, me dio un mega golpe. Ahorita voy a tratar de arrancarme esta y, pues, pegarme otra. Pero bueno, amigas, amigos. Déjenles digo. En muchas ocasiones nosotros los padres somos muy tranquilos, muy calmaditos. Y los hijos son los que son una bestia. Una bestia que no la puedes controlar. Y ya no sabes qué hacer. Ya están afuera de ti. Ya, ya. O sea, ya se salieron, ya. Ya son su propio ser humano, ¿no? Ay, amigos. De verdad. Lo siento. Miren, ahí se ve mi uña regular. Y siento, siento, pum, pum, pum. Pero bueno, ahorita me voy a tratar de quitar esto. Ya sé que me va a doler porque me las acabo de poner ayer. Uy, no. No, 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 no. Ok, amigos. Les enseño ya que me ponga otra uña, ¿ok? Amigos, buenos días. ¿Cómo están? Ando aquí luchándome con el tripié. Ayer, creo que fue ayer, me llevé el tripié chiquito, el que uso regularmente, normalmente, para la otra casa, que según eso iba a grabar. Y el último ni grabé. Y cuando me regresé, pues se me olvidó. Y por allá se quedó. Pero bueno, bueno, ya amaneció, amigos. Ya despiértense. Miren, ya. Ahí está mi uñita. Esa es la que, el dedo donde Antonella me lo quebró, me quebró la uña ayer, anoche. Pues sí, ya. Es lo bueno de tener reempuestos. Repuestos. Que de repente, si se te llega a dañar una, pues ahí tienes más. Entonces nada más busqué una de mi tamaño. Y tras, que me la pego. Sí me dolió cuando me quité la otra con... Me lo tuve que quitar así con... Con esta uña. ¡Chichichichichí! Por abajo. Lo iba metiendo despacito, despacito. Y sí me dolió un poquito. Pero no tan horrible como duelen las uñas de acrílico. Mari ya me ha dicho muchas veces que ella se pone uñas, pero que se las pega con acrílico. Suave, Mari. Suave porque, pues bueno, yo sí miré unos videos de cómo hacerlo, pero este método me gusta. Ese resistol del que viene, pues en las uñas, ¿verdad? Con las uñas. Porque así facilito. Nada más, si ahorita realmente me las quisiera quitar, sí me va a doler un poquito, pero me las puedo quitar rápido. Entonces, y lo bueno es que si duran a mí, ¿ok? Yo sé que a muchas de ustedes me han dicho, Antonella no le duran, ¿ok? Creo que es de cuerpo a cuerpo. Porque creo que algunas personas tienen la parte aquí, pues la uña natural, como un poquito más aceitosa, vamos a decir. Y es raro, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo vas a tener la uña como aceitosa? Pero bueno. Ay, amigos. Ok, pues hoy los planes son... Ahorita Antonella todavía está dormida. Dejenme ver qué hora son. Ya son las 10.6, ya la voy a despertar ahorita. Para alistarnos, para irnos por ahí a dar la vuelta. A dar la vuelta. Una vuelta y listo. Y pues sí, nada más para no estar aquí en la casa. Tengo unos trastes aquí, ahí los pueden ver. Ahí se ven en la esquinita. Los voy a lavar antes de irnos. Luego me voy a meter a bañar, que todavía no me he bañado. Creo que sí me voy a lavar el cabello. Sí, sí me lo voy a lavar hoy. Porque no lo traigo así como horrible. Pero si planeo meterme a la piscina, entonces no me gusta lavármelo. Porque prefiero cuando ando en la piscina, amigos. O sea, que digo, no, que me voy a meter a nadar un rato ahí, ¿verdad? Y luego, si nada más ando hasta aquí, para no mojarme el cabello. Como que no, como que la vida no es tan divertida. Es más divertida cuando te puedes meter toda. Que echarte un chapuzón, que pegar un brinco, que meterte por abajo del agua, ¿verdad? Y pues no, si traigo el cabello, vamos a decir, así como recién lavado. Entonces, es que algo tiene, no sé qué químicos. Pero cuando salgo, aunque lo haya tenido limpiecito, se siente raro. Se siente como grueso. Y se me hace como bien aceitoso. No sé, no sé qué químicos tendrá. Pero el otro día miré un post de una señora que renta en Airbnb. Que dijo que, bueno, su casa que renta tiene una piscina, ¿ok? Y que la rentaron seis chavas. Güeritas. Güeritas oxigenadas. Y digo oxigenadas porque... Cuando tienes el pelo procesado con químicos. Y que ya lo tienes muy maltratado. Si te metes a la piscina, hay ocasiones cuando el cabello se hace verde. Por los químicos. Y, o sea, si tu cabello naturalmente es rubio, no te va a pasar nada. Pero si eres así como güera oxigenada. Entonces, corres el riesgo de que vas a salir ahí como... Iba a decir como pitufo. Pero no, ¿verdad? Los pitufos son azules. Como que... Imagínense, te metes güera y sales. Sales con el cabello verde. Pues bueno, que la querían demandar. Que la quieren demandar. La mujer les ofreció que podían... O sea, que ella iba a pagar para que fueran a un... A una estética. Un salón. Y que les arreglaran el cabello. No quisieron. Que querían un reembolso al 100%. No sé cuántos días se quedarían o cuánto cobra de renta. Pero seguramente le salía más barato a la señora que fueran a un salón. A que les arreglaran el cabello. A regresarles. O sea... Yo creo que hizo más dinero en la renta. Yo no sé. Pero bueno. Ah, que no quisieron. Que dijeron. No, no, no. Queremos todo, todo nuestro dinero. Entonces ahí como que se están aprovechando, ¿no? Se me hace mala onda eso. Cuando de repente algo sucede. Y luego que las personas que tú les dices. No, pues que mire que podemos hacer esto. No, pues que podemos hacer aquello. Y ellos. No, 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 no. Yo no quiero ni siquiera hablar contigo. Y sí. Que le dijeron que si no. No les regresa su dinero. O sea, completamente. Que la van a demandar. Entonces. Le estaban dejando ahí comentarios. Deja los que te demanden. No van a ganar. Luego ya cuando te demanden. Y que pierdan. Entonces tú los demandas ahora a ellos. Por haberte causado. ¿Qué? Emotional distress. ¿Sabe qué? O sea, como que. Ay, no. Estaba muy estresada. Porque me demandaron ahora. Yo los quiero demandar a ellos. Para estresarme más. Bueno. Ok, amigos. Pues tengan cuidado, eh. Tengan cuidado. Si de repente. Si se tiñen el cabello. Si se lo decoloran. O yo no sé qué. Que tengan cuidado con las piscinas. Que les puede suceder eso. Pues. Hoy. Ya. Ay. 10 con 10. Creo que los voy a dejar por el día de hoy. Ahorita. Estoy planeando en grabarles un video de algo que pasó en la casita de atrás. Pero. No sé. Bueno. Ahí luego se los pongo. Y me platican. Qué piensan, amigos. No sé si fue brujería. O. O simplemente. No sé. Pero se me hizo raro. Pero en otro video se los platico. Ya los voy a dejar por el día de hoy. Me voy a poner a lavar los trastes. Porque miren. Aquí nada más. La, 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 la. Hable y hable. Si me compro unas flores antes de irse. Ya se están muriendo. Déjenles. Muestro. Esas son las que se ven bonitas. Ok. Todavía están. Vamos a decir. Pues bonitas. Y. Estos dos ramos. Ya chuparon faros. En México dicen eso. Ya chupó faros. O sea. Como que ya. Ya se fue. O ya. Como en otras palabras. Como ya valió. Pero no sé qué valió. Pero bueno. O sea. Ya. Ya. Ya caducaron. Ahorita voy a limpiar esto. Están muy bonitas. ¿Verdad? Como azulitas. Con blanquito. Con amarillito. Están bonitas. Bueno, amigos. Ahora sí. Ya los voy a dejar por el día de hoy. Gracias por haberme acompañado. Platíquenme algo. ¿Qué están haciendo? Tengan cuidado de nuevo. Buenas oxigenadas. Yo. Yo fui buena oxigenada por un tiempo. Y luego ya después. Ya como que. No sé. Así. De repente. Me dan ganas otra vez. Pero luego digo. Ay no. Qué flojera. Porque es tanto trabajo. Tanto trabajo. Estarte. Ay que ya las raíces. Ay que ya. No. No. Mejor no amigos. Mejor mi cabello natural. Y luego lo bueno de todo. Es que ya me creció. Antes lo tenía cortito. De aquí. Como de esta parte. No me. No pasaba. Y miren ya. Uuu. Mucho. Creció todo esto. Que. Como. Como un pie. Y yo me lo recorto. Por eso miren. Tengo unos más chiquitos. Otros más larguitos. Otros más largotes. Pero ahora lo tengo. Uff. Está larguísimo eh. Déjenme ver. Como. Como a mitad de mis sentaderas. Más o menos. Y ya se me cayeron los pelos. Miren. Les digo verdad. Que yo no me cepillo el cabello. Con. Con cepillo. Con las manos. Así nada más. Con mis manos. Con mis dedos. Ok amigos. Ahora sí. Ya los dejo. Gracias por haberme acompañado. No olviden de suscribirse. De darle un dedito para arriba al video. Platíquenme algo. Algo. Algún chisme. Ya. También en estos días. Les voy a grabar otro. Otro. Del rincón de los secretos. Se va a poner bueno. Ok. Si no los han visto. Vayan y busquen. Esa sección. Fíjense ya en mi canal. En las carpetas. Y busquen. Una parte que dice. El rincón. De los secretos. Y si tienen un secreto. Pues mándenmelo. Para poderlo incluir por ahí. Pero háganlo anónimamente. Para. Pues también. Para yo no saber. Quien me está mandando esos secretos. Ok. Ahora si los dejo amigos. Adiós.